Para aquellas personas que tengan dificultad en entonarse a la hora del canto vocal, les recomiendo unos ejercicios básicos. Para aquellas personas que tengan dificultad en el momento de la entonación, cuando vayamos a cantar piezas musicales, se recomienda que desarrollen unos ejercicios básicos, por ejemplo, ejercicios de entonación en modo mayor, de las triadas en modo mayor, estado fundamental, primera y segunda inversión. Vamos a hablar de tres notas, acordes triadas, pero los vamos a ejecutar en forma de arpegio, ascendente y descendente. Tenemos acá nuestro Do mayor, entonces hay algo muy importante es pensar en los sonidos, pensamiento musical, pensamiento melódico y armónico. Pensamos en las tres notas, ¿no? Esta es la base para cantar piezas, ¿no? que es la base para cantar piezas, pero los vamos a ejecutar en el momento de la entonación, repito. Do, mi, sol, mi, do. Primera inversión. Mi, sol, do, sol, mi. Otra vez. Segunda inversión. Empezamos por la quinta del acorde. Sol, do, mi, do, sol Sol, do, mi, do, sol Sol, do, mi, do, sol No, mi, sol, mi, do Mi, sol, do, sol, mi Sol, do, mi, do, sol Si realizamos estos ejercicios, se nos va a facilitar más en el momento de cantar la entonación Cuando vayamos a cantar una pieza musical, debemos determinar en qué tonalidad la vamos a interpretar Esto es de práctica, de error, de ensayo Entonces, para esto se recomienda los ejercicios que estamos desarrollando Pasemos al modo menor Vamos a entonar tres notas Tomamos como ejemplo, do menor Do menor es uno, que es do Mi bemol, que es la tercera menor Y sol, que es la quinta justa Do, mi, sol, mi, do Voy a repetirlo Do, mi, sol, mi, do Do, mi, sol, mi, do Pasamos Do menor en estado fundamental Uno, bemol, tres, cinco Vamos a entonar el arpegio de do menor en estado fundamental La fórmula es uno, bemol, tres, y cinco Entonces, entonemos bien Pensemos en los sonidos Do, mi, sol, mi, do Pasamos a la primera inversión Invertir un acorde es como cambiar la disposición El orden de los sonidos Sin que pierda la condición Sigue siendo do menor Pero en primera inversión Quiere decir que la tercera del acorde es la nota más baja Entonces aquí es Bemol, tres, cinco, uno Pasamos entonces Mi, sol, do, sol, mi Mi, sol, do, sol, mi Pasamos a la segunda inversión del arpegio de do menor La fórmula es Cinco, uno, bemol, tres Sol, do, mi Entonces hacemos Sol, do, mi, do, sol Sol, do, mi, do, sol Ahora vamos a entonar acordes cuatriadas o tétradas Es decir, acordes que están conformados por cuatro notas distintas Un acorde mayor con una séptima menor Por ejemplo Do, mi, sol y si bemol Este es un do siete o do mayor triada con una séptima menor Cumple una función de dominante Entonces hacemos Entonces hacemos Do, mi, sol, si Tenemos como referente Por ejemplo La cumbia cienaguera Tu, 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 la, 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 la Vamos a repetirlo Si bemolo O podríamos cantar Otra referente podría ser Carmentea, un joropo llanero Por ejemplo, estamos en tonalidad De do mayor Vamos a entonarnos y hacemos un arpegio de cuatro notas la primera, la tercera mayor, la quinta justa y la séptima menor es decir esto do, mi, sol y si bemol es como si fuera carmentea, por ejemplo do, mi, sol, si, cantar del llano este es un referente que nos ayuda mucho a cantar pues no siempre en un acorde con función de dominante en estado fundamental do, mi, sol, si, do, sol do, mi, sol, si, sol, mi, do do, mi, do, mi, sol, si, sol, mi, do este acorde lo podemos entonar en primera inversión gracias